Muy bien, bueno, vamos a empezar un trabajo a nivel postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires que es analizar otro tipo de monumento que muchas veces la gente no se fija, que son las placas y las plaquetas que hay en los monumentos, que complementan al monumento, pero se ponen mucho después. Entonces a veces son hasta contradictorias con el estilo del monumento, porque son homenajes que se hacen a los 30, 40, 50 años de la muerte de alguien. Entonces es muy interesante analizar, porque vamos a tener también estilísticas y son verdaderas obras de arte también, olvidadas, porque uno se fija más en las grandes esculturas. Pero fíjense, por ejemplo, al azar, esta placa de bronce del año 28, cómo está constituido por motivos clásicos también. Acá hay una especie de homenaje, el fuego era una forma de homenajear en la antigüedad clásica muy importante, entonces acá hay como una ofrenda importante sobre un trípode de bronce, tomado al azar, hay guirnaldas que se toman de la tradición clásica, después ustedes van a encontrar placas que tienen que ver con el art deco, con formas geometrizadas, es decir que hay muchísimo para investigar en muchos órdenes, no sólo la arquitectura, la escultura, sino también las placas, los materiales, hay mucho para trabajar y siempre en beneficio del cliente. En el caso de los que estudian diseño, nada mejor que estudiar bien el pasado para comprender el presente y poder ayudar a la gente que nos viene con algún problema para que les resolvamos. Y aquellos que estudian turismo, también el conocimiento del pasado nos va a permitir poder comprender el patrimonio que nos rodea. Bueno, cortamos. ¡Gracias! ¡Gracias!